Comenzaremos creando un nuevo proyecto. Para ello elegiremos un proyecto en blanco y aquí vamos a poner el ícono, nombre del proyecto, descripción y alguna información adicional. Ahora agregaré un ícono. Para ello hacemos un clic en agregar un ícono. Dentro del gestor de imágenes nos iremos a proyecto, imágenes en general y aquí vamos a subir el archivo. Ya tengo un ícono preparado. Lo arrastro. Tengo el ícono de estas dos manos. Seleccionamos y ya tenemos el ícono en nuestro proyecto. El siguiente paso es ponerle un nombre. Aquí no podemos poner espacios. Le pone TP de taller práctico, gestión, objetos. Y aquí le voy a poner también taller práctico, gestión de objetos prestados. Aquí podríamos poner una información adicional. Presionamos siguiente. El siguiente punto del proyecto es configurar la conexión. En nuestro caso utilizaremos MariaDB. Tenemos aquí el nombre para la conexión. Voy a cambiar el driver. Usaré el MySQLi y pondré los parámetros de usuario y contraseña y seleccionaré la base de datos correspondiente. Una vez escogido los datos, podemos presionar en probar conexión y verificamos que la conexión fue exitosa. Aquí debemos tener la precaución en el módulo avanzado que estamos utilizando UTF-8 de codificación. Presionamos siguiente. En este punto vamos a definir los idiomas para nuestra aplicación. En nuestro caso solamente utilizaremos el idioma español con la configuración regional España-español y el chart set en UTF-8. Si necesitamos añadir más idiomas, desde aquí lo podemos hacer. Presionamos siguiente. Ahora seleccionaremos los temas que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Recordemos que más adelante podríamos agregar o quitar temas. En nuestro caso vamos a escoger este otro tema. Lo marcaré y lo voy a dejar como predeterminado y también escogeremos este otro tema. El predeterminado vamos a dejar el Golden Sun y tenemos tres temas para nuestro proyecto. Presionamos el botón de crear para iniciar la creación del proyecto. Una vez creado el proyecto nos encontraremos con esta primera ventana que nos permitirá crear una nueva aplicación. Para organizar las aplicaciones dentro del proyecto voy a hacer un clic en root y crear distintas carpetas. Crearé una primera carpeta para denominada 01 personas. Ahí pondremos las aplicaciones vinculadas a las personas. Volvemos a señalar nuevamente el root y creamos una nueva carpeta para los objetos. Crearemos una carpeta 03 para préstamos, 70 para informes, 80 para seguridad. Aquí podemos observar ya la estructura de carpetas. El utilizar el número 01, 02, 03 nos permitirá establecer el orden en que queremos que nos aparezcan las carpetas. Estas serían el orden de prioridades, personas, objetos y préstamos. En la 70 suelo poner los informes, el número 80 la seguridad y también es una buena práctica crear una carpeta, en este caso uso el número 90 denominada pruebas, donde podemos ir poniendo las aplicaciones que estamos trabajando en prueba y luego las pasamos a las carpetas definitivas una vez que la aplicación esté terminada y funcional. Para poder agilizar nuestra velocidad de desarrollo vamos a usar la opción dentro del menú de aplicación, aplicación por lotes. Aquí vamos a poder escoger desde qué tablas crearemos aplicaciones. En nuestro caso voy a marcar la tabla de objetos, donde le diremos que queremos crear un formulario de una grid, objetos, familias. En este caso solamente le voy a decir que quiero crear un formulario, personas, préstamos. Para el préstamo detalle solamente voy a crear en este caso una grid y de momento ninguna otra aplicación más. Presionamos el botón de siguiente y aquí ya vamos a poder ponerle el nombre a cada una de las aplicaciones, una descripción y el tipo en el caso de ser un formulario. En el caso de el formulario de objetos, familias, escogeré una grid editable en formato view. Una vez establecidos estos parámetros podemos indicarle que genere el código fuente y también la opción que las abra para editar. En este caso solamente le indicaré generar código fuente. Presionamos concluir y Scriptcase generará todas estas aplicaciones que luego debemos ir colocando en sus respectivas carpetas. Ahora colocaremos estas aplicaciones en sus respectivas carpetas. Para mover una aplicación o un grupo de aplicaciones tenemos distintas opciones. La primera vamos a seleccionar por ejemplo para objetos, objetos familia y la grid de objetos. Seleccionamos estas tres, escogemos la opción de mover y le decimos que lo queremos en la carpeta de objetos. De esta manera podemos ya mover esas aplicaciones. Tenemos que tener presente que la aplicación no puede estar abierta si queremos moverla. Otra forma que tenemos de mover aplicaciones entre carpetas es la siguiente. Si abrimos esta aplicación por personas y vamos a el apartado de aplicación, configuración, aquí podemos especificar en qué carpetas queremos guardar esa aplicación. La voy a pasar a la carpeta de personas, guardo la aplicación y de esta manera también hemos movido esa aplicación a la carpeta de personas. Comenzaremos personalizando las aplicaciones de grid persona. Para ello hacemos un clic, abrimos esta aplicación y empezamos. Dentro del módulo de grid vamos a ir a las opciones módulos de grid y aquí vamos a quitarle por ejemplo el módulo de detalle, el módulo de resumen y el módulo de gráfica. Dentro de los campos en la opción editar campos aquí vamos a poder especificar el tipo de campo para cada uno. El campo ID sabemos que es un campo numérico, el campo nombre es un campo del tipo texto, el campo email lo reemplazaremos por el tipo email y el campo móvil lo dejaremos como texto. Ahora ya podemos ir al resto de campos en el apartado de campos y por ejemplo poner, vamos a trabajar con el primero de los campos, el nombre si lo quisiéramos poner en valor negrita para que quede resaltado. Vamos a desplazarnos a texto en negrita. Ahora sí podemos ejecutar nuestra aplicación y vamos observando los resultados. En este caso para minimizar la cantidad de elementos que tenga esta grid voy a quitar los botones de campos, el de ordenar, de exportar, el módulo de búsqueda avanzada y también reduciremos los controles que tenemos en el pie de la grid. Vamos a ello. En primer lugar voy a ir a las barras de herramientas y quitaré por ejemplo estos tres elementos, también los de exportación, vamos a quitarlos para dejarlo más limpio. Vamos a quitar límite de líneas, también lo quitaremos y dejaremos estos elementos solamente en las barras de herramientas. Vuelvo a ejecutar mi aplicación y ya veo que va quedando más reducida. Para eliminar la búsqueda avanzada lo hacemos desde el módulo de grid, desactivamos la opción de búsqueda, presionamos ejecutar y ya tenemos nuestra grid de la tabla de personas preparadas. De aquí podemos modificar algunas cosas como el orden inicial. Como podemos observar se están ordenando por el número de ID. Esto si lo hacemos desde la sentencia SQL, aquí ya podríamos agregarle un order by y le vamos a decir que queremos que se ordenen por nombre. Al ejecutar nuestra aplicación ya tendremos prácticamente terminada aquí nuestra grid de personas. Como lo hicimos a través del módulo de aplicaciones por lotes, observemos que también nos ha creado el enlace para el formulario. Ahora veremos cómo personalizar dicho formulario. Si ejecutamos el formulario que nos ha generado Scriptcase, vemos esto en pantalla. Lo que haremos en este formulario es lo siguiente. Vamos a poner que el nombre y el email sean campos obligatorios y también estableceremos unas reglas de dependencia de manera que no podamos eliminar una persona si esta persona ya tiene algún préstamo. Para poder establecer los campos que sean obligatorios vamos a ir al apartado de formulario, editar campos y dentro de las opciones en el caso de nombre vamos a poner que es un campo requerido y el email es requerido. Al establecer estas opciones cuando ejecutamos nuestra aplicación veremos el asterisco de color rojo indicando que estos campos son requeridos a la hora de crear un nuevo registro. Otras reglas de validación que podemos aplicar en este caso es que el nombre sea único y que el email también sea único, que no podamos tener dos nombres o dos emails repetidos. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente opción. Vamos a ir a el apartado en el apartado de clave única. Vamos a decirle que el nombre debe ser una clave única y también el email. Hemos creado dos claves únicas. Esto lo que hará es en caso de introducir un nombre que ya existe nos aparecerá un mensaje de advertencia y no podremos insertar ese registro. Vamos a verificar que este comportamiento funcione. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Voy a crear un nuevo registro. Pondré de nombre Pablo y le pondré un email. Sé que este nombre y email están repetidos. Al presionar el botón de agregar podemos ver que ya nos aparece un error al insertar violación de clave única en el caso del nombre. Si pongo un nombre que no está, también lo hace con el email. Ahora crearemos las dependencias. Como podemos observar, en este caso las dependencias ya fueron creadas debido a que nuestra base de datos ya existían en las tablas claves foráneas. En este caso podemos ver que aquí hay una dependencia. Si nosotros no tendríamos estas relaciones creadas, vamos a hacerlo desde cero. Voy a borrar la dependencia y la voy a crear. Cuando creamos una nueva dependencia, nos preguntará con qué tabla desde la tabla personas hacia qué tablas vamos a hacer la dependencia. En este caso la haré a préstamos y vamos a poner un campo clave. Presionamos siguiente y aquí tenemos que especificar desde la tabla personas el campo clave es el campo ID y tengo que definir de qué tipo. Es del tipo entero y la dependencia la haremos con la tabla de préstamos y también le diremos que queremos el campo en este caso de persona ID y que va a ser un entero. Aquí ponemos guardar y se crea la dependencia. Una vez creada la dependencia debemos especificar qué queremos hacer con esa dependencia. Tenemos dos opciones posibles. Una es que nos muestre un mensaje de error y hacer el rollback de los registros. Es decir que no nos permita eliminar un usuario, en este caso una persona, si tiene un préstamo asignado. O bien que genere un script en cascada que si nosotros eliminamos una persona se eliminarían también los registros de la tabla préstamos. En nuestro caso vamos a intentar, vamos a poner la opción de que nos dé un mensaje de error y que no podamos eliminar una persona si tiene algún préstamo creado. Si presionamos ahora ejecutar, voy a intentar eliminar la persona Pablo que sé que ya tiene un préstamo. Vamos a presionar borrar, presionamos aceptar y nos aparece esto que no se puede eliminar debido a que tiene dependencias. Este mensaje se puede personalizar también. Para personalizar el mensaje de error, vamos a editar la dependencia y aquí podemos indicarle, no se puede borrar esta persona porque tiene algún préstamo activo, algún préstamo registrado. Ejecutamos nuevamente la aplicación, intentamos borrar un registro y ahí nos sale este mensaje personalizado. Ahora haré una última modificación en el apartado de formulario configuración. Vamos a activar la opción de input con el 100% de anchura. Como podemos observar, tenemos un mensaje de nuevo. Cada vez que Scriptcase incorpora en una nueva versión alguna nueva funcionalidad, lo veremos indicado con estos cartelitos. En este caso, al activarlo, tenemos que especificar un ancho para la tabla, que en este caso lo voy a poner de un 60% del tamaño del navegador. Y al ejecutar la aplicación, podemos observar ahora que los campos ocupan el 100% del formulario. Y en nuestro caso, nuestro formulario ocupa el 60% de nuestra ventana del navegador. Ahora sí, ya tenemos nuestro módulo de personas finalizados, que se compone de la grid y del formulario. Si lo ejecutamos desde la grid, ya tenemos el listado. Tengo la posibilidad de editar un registro, de agregar uno nuevo. Y también tenemos las reglas de dependencia para la eliminación de registros y algunas otras reglas para la validación de la introducción de datos. ¡Gracias! ¡Gracias!